¡Eh! 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 Y Funemori lo erró Ojalá pueda convertirse en mejor goleador de Arrayados Ninguna duda, sí, 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 la gente de River fue muy dura con él Y en ese momento, con Julio Funemori, estaba en Turquía Ese gol fue una locura Júbilo total, fue impresionante, tal vez el gol que más se ha gritado Acá te vas a convertir en el máximo goleador de todos los tiempos Si lo considero, es Hugo Villano Suazo, ese sí es ídolo, pero... Y Suazo se metió con la gente, Suazo los cayó, Suazo les mentó la mamá Suazo hizo que con sus goles el equipo ganara más cosas, eso es lo que le faltaría a Funemori Quizá, más campeonatos, más títulos, más injerencia en la obtención de esos títulos Para competir al nivel de Humberto Suazo como ídolo Porque todo lo que consiguió Suazo, lo consiguió en la cancha, no fue un jugador carismático La verdad que Rogelio es un extraordinario jugador Y a veces la gente ha sido muy injusto con él Tener la posibilidad ya de ser el número uno, como te dije, no cualquiera lo hace Además es un tipo que falla mucho, yo lo comparo con Karim Benzema, por ejemplo La mano para mí sí ha sido un poco injusta la gente Y bueno, siempre quiero seguir mejorando, quiero ser el máximo oleador Será un récord que va a durar mucho tiempo Y sus números van a hablar por él ¡No, no, no! ¡Gracias por ver el video!